Hoy lanzamos un petitorio para ser firmado por todos los trabajadores y trabajadoras del Estado exigiendo la reglamentación de la ley de licencia por violencia de género. Si bien la ley fue sancionada en febrero y eso fue fruto de años de lucha de nuestras compañeras y de nuestra organización sindical, no menos cierto es que hay aspectos de la ley que no se pueden aplicar porque no está la reglamentación. No es que no se pueda aplicar el uso de la licencia, sino en cuanto a la extensión de la licencia, en cuanto a los equipos interdisciplinarios, hay grises que hay que rápidamente resolverlos y resolverlos de tal forma que estén contenidas las propuestas de los trabajadores y trabajadoras. Por eso hoy aquí en el Hospital San Martín de la Plata, un lugar emblemático de la salud, lanzamos este petitorio, exigimos la inmediata reglamentación de la ley de licencia por violencia de género y exigimos la plena participación de las organizaciones sindicales en dicha elaboración. Creemos que es imprescindible avanzar en este sentido para poder profundizar el combate contra una de las formas más siniestras de la sociedad machista que es la violencia en materia de género. Por eso hoy lanzamos este petitorio y confiamos que van a ser miles los trabajadores y trabajadoras que van a adherir a esta propuesta y esperemos que este dato político que vamos a construir sea escuchado por la gobernadora y más temprano que tarde nos convoque a reglamentar dicha ley. Bueno, justamente exigiendo, ¿cómo es el detalle de la ley y de esta reglamentación para justamente la licencia por violencia de género? La ley es una ley provincial, la 14.893, que rige a todas las trabajadoras del Estado provincial, que en el artículo número 3 enmarca que la compañera trabajadora en situación de violencia debe, por el medio que ya tenga, dar comunicación a su lugar de trabajo y a partir de ese momento estaría gozando de la licencia laboral por violencia de género. El artículo número 3 también lo que marca es que en el plazo, una vez dado el comunicado, en el plazo de 5 días hábiles, lo que debe hacer es presentar la constancia de dicha denuncia, denuncia penal que debe efectuar la compañera que está padeciendo esta situación y a partir de ahí estaría en el uso del derecho de la licencia laboral por violencia de género. Como bien decíamos, hoy necesitamos y exigimos a la gobernadora Vidal la reglamentación, la ley contiene muchísimos grises, muchos huecos que al momento de llevarse a cabo no se puede hacer porque no tenemos plazo en la ley, hoy no marca un plazo de cuántos días o cuántos meses la compañera podría estar haciendo uso de esta licencia. Habla de equipos interdisciplinarios que se deberían crear en cada uno de los lugares de trabajo y que este equipo tendría la función y el funcionamiento del seguimiento y acompañamiento de la trabajadora que está padeciendo esta situación. Hoy eso no es real, la verdad que las compañeras se están complicando la vida cada vez más en el momento de solicitar la licencia. A lo largo y ancho de la provincia de Buenos Aires hemos tenido mucha demanda de compañeras solicitando esta licencia y encontrando la verdad que muchos grises al momento de otorgársela.